Otro tema que quiero tocar en este mismo segmento es el asunto relacionado con Valle Nuevo. Yo quiero ponerles un video de Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente, donde él anunciaba que ya el ministerio toma control de Valle Nuevo. Vamos a verlo. Hace exactamente 100 días dimos a conocer la resolución 16-2021, contentiva del plan definitivo e integral por el rescate del Parque Nacional Valle Nuevo. A partir de hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021, fecha en que vence el plazo otorgado previamente en la resolución 16-2021, el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales toma control de los puntos de entrada que dan acceso al lado sur del Parque Nacional Valle Nuevo. No estamos desalojando a nadie. Aquí lo que estamos es cumpliendo con la ley y recuperando un área protegida, que es de vital importancia, que es Valle Nuevo, la madre de las aguas. Oigan esto. Quien les habla a ustedes fue reportero agrícola casi por una década. Y durante todo ese tiempo, en más de cinco ocasiones, supuestamente se tomó control de Valle Nuevo, las autoridades. Pero en los 30 años y más que uno lleva en este oficio, yo no les puedo contar cuántas veces las autoridades han dicho que tomaron control de Valle Nuevo. Valle Nuevo no es cualquier cosa. Valle Nuevo es, señores, eso que dijo Orlando es verdad, la madre del agua dominicana. Valle Nuevo es la fuente principal para generar agua en este país. Y durante años se ha permitido que gente suba ahí a cosechar de todo. Papas, maíz, otros vegetales, frutos menores. Y ahí, ustedes saben lo que ocurre cuando hay gente, la actividad humana, en eso usted sabe que producen incendios. Ahí se ha incendiado Valle Nuevo, las veces que eso se ha incendiado. Porque el Estado Dominicano no ha tenido la capacidad de proteger un área tan vital como esa. Yo la verdad que quisiera, yo no estoy cuestionando, yo lo que quisiera es que por fin haya un gobierno que tenga capacidad de proteger la principal fuente de producción de agua de este país. Y que inmediatamente se inicie, no solamente la protección de eso, sino un programa agresivo de reforestación ahí. Y que nosotros podamos decir que eso se va a asumir con seriedad. Es tiempo, es tiempo de eso. Ojalá que este no sea un anuncio más dando cuenta de que supuestamente el Estado entra en control de Valle Nuevo. No se muevan que aquí hay cosas muy interesantes para el regreso.